Porque estamos completamente en directo, le repregunto el tema del presupuesto. ¿Cómo se lleva ese consenso, la cantidad exacta? Y hoy se lleva también al Congreso Nacional. Efectivamente, a las 11 de la mañana vamos a estar en el Congreso Nacional presentando el anteproyecto de presupuesto y presentándolo ante la Comisión de Presupuestos y ante el presidente del Congreso Nacional para que inicie el proceso de discusión a lo interno del Congreso, que es al final quien tiene la facultad de aprobarlo. Este presupuesto es un presupuesto de 430.907 millones de lempiras, considero el programa de inversión pública y social más grande de la historia del país, de 97.250 millones de lempiras, que considera un servicio de deuda superior a los 67.000 millones de lempiras y al mismo tiempo exoneraciones para los más ricos de este país por 66.000 millones de lempiras. ¿Qué es el aumento? ¿Cuál es el aumento? El aumento del presupuesto es de 5.8% en relación al presupuesto del 2024. ¿Y el tema de riesgo país? ¿Cuál es el tratamiento que se vea como país? Bueno, la gestión del riesgo depende enormemente de lograr sostener el programa económico con el fondo y hemos mantenido reuniones positivas en ese sentido con ellos. Ahora, ¿cómo afrontar una situación como esta? Porque se dice que riesgo país solo compete a Honduras como tal y es a nivel de región. Sí, hay una parte del riesgo que uno debe entenderla a partir del contexto regional. En las últimas semanas ha subido el riesgo de la región y otra parte naturalmente es doméstica. Pero si usted revisa cómo se comportó el riesgo país, bajó más de 100 puntos básicos el día que el fondo aprobó el programa con Honduras. Entonces, el riesgo país al final es la expectativa que tienen los acreedores de la deuda de que el país va a volver a pagar y el programa con el fondo garantiza esa posibilidad de repago de la deuda. No sólo eso, sino que además todo el comportamiento de honrar la deuda histórica que ha tenido este gobierno. Le pregunto por cuestión de que me dicen acá mis compañeros que le vuelva a consultar, ¿por qué se dio el aumento del presupuesto, secretario? Bueno, el aumento del presupuesto se origina de que tenemos que pagar 12 mil millones de lempiras más de servicio de deuda. El proyecto del servicio de deuda aprobado para 2024 fue de 55 mil millones de lempiras. El proyectado para 2025 es de 67 mil millones de lempiras. Hay otros gastos rígidos que además se asignan en el presupuesto como un porcentaje del presupuesto y eso agrega rigideces en el presupuesto como el porcentaje de las municipalidades, el del UNA, el del Poder Judicial. Eso le agrega rigidez al presupuesto y provoca que el siguiente año tenga que ser mayor. También hay incrementos salariales, crece también el programa de inversión pública y social. Si uno lo analiza en términos reales no hay un crecimiento real del presupuesto porque el crecimiento de la economía proyectado es del 4.2 y la inflación del 4.4. Y el crecimiento, si usted suma eso, el crecimiento del presupuesto es menor que la inflación sumada al crecimiento. Ahora va ya como consejero en el Consejo Nacional Electoral. ¿Se conoce ya quién va a sustituirlo en finanzas? La presidenta sabe quién va a sustituirlo. Y me imagino que se sabrá en las próximas horas. Vamos a escucharte inmediato porque preguntan en estudio o le quieren hacer consulta en estudio. Vamos a escuchar, compañeros, por favor. Buenos días, director Marlon Ochoa. Les saluda Efraín Farage. Una consulta. ¿Por qué un aumento del 5.8% en el presupuesto 2025 cuando la ejecución presupuestaria del 2024 apenas alcanza un 51% cuando ya se consumió el 70% del año 2024? Hay instituciones de la DIJER, que es la Dirección de Gestión por Resultados, que tiene una ejecución del 11% y no ha presentado ningún informe de avance hasta por el momento. Bueno, no sé si quiere que debemos de pagar la deuda, Efraín. La deuda crece 12 mil millones de lempiras. Y si la dejamos de pagar, la deuda pública, el efecto lo va a sufrir usted también y toda la población. 12 mil millones de lempiras crece la deuda pública, el servicio de la deuda, solo para el próximo año. Nosotros hemos hecho un recorte sustancial del gasto corriente para lograr tener un programa de inversión pública y social de 97 mil 250 millones de lempiras. Cuando se analizan cifras como el presupuesto, hay que analizar la cifra, Efraín, en términos reales y no nominales. Es decir, la cifra de 430 mil es 5.8% superior a la cifra de 403 mil, que fue la cifra del presupuesto del 2024. Sin embargo, cuando uno analiza esa cifra en términos reales, es decir, deduciendo la inflación, es decir, no es lo mismo 100 lempiras del 2025 que 100 lempiras del 2024. Y aplicando también la relación de ese presupuesto con el crecimiento económico, se da cuenta que en realidad el presupuesto en proporción, en términos reales y en proporción al tamaño de la economía, es menor que el del 2024. Pero el presupuesto no es como que tiene mucho espacio como para que sea menor. Aquí lo que hay que destacar y lo importante es decir que se ha encontrado el espacio para que dentro del presupuesto se financien los programas prioritarios de inversión pública y social, que son hospitales, carreteras, todo el programa de créditos para el sector agrícola, bonos tecnológicos productivos, bonos ganaderos, bonos cafetaleros, todo el programa de jubilaciones y pensiones que tiene el Estado, etc. Entonces, lo importante es que es un presupuesto en donde nadie se va a robar un centavo y es un presupuesto en el marco del programa económico con el Fondo Monetario Internacional y que considera el programa de inversión pública y social más grande de la historia del país.